Listo. Literarles la bienvenida. Les agradecemos también mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden de la sesión. Al final de la exposición vamos a abrir un espacio para atender sus consultas que las pueden ir anotando en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra. Les damos la bienvenida a la charla sobre el programa de licenciamiento educacional en sistemas de información geográfica de ESRI que busca obtener el máximo provecho de este software que la Universidad de Costa Rica pone a disposición de su comunidad universitaria. Vamos a iniciar esta actividad con unas palabras del señor Jairo Sosa-Mecén, coordinador del área de gestión de usuarios del Centro de Informática. Hola, muy buenos días para todos y todas. La intención de nosotros como Centro de Informática es expandir el uso y que se logre un buen aprovechamiento de los licenciamientos con los que cuenta la universidad. Entonces, por eso les agradecemos tanto a don David como a don Sergio que hacen esta exposición y permiten dar a conocer realmente cuáles son los alcances, cómo pueden utilizar las licencias y cuáles serían las mejores prácticas. Entonces, esperamos que sea de su agrado. Les invitamos a que posteriormente, si desean, puedan comunicarse con nosotros por medio del correo 6.5.000 si tuvieran alguna consulta o las podemos evacuar también en esta sesión. Entonces, les recordamos que el software está incluido en el sitio web del Centro de Informática por medio del sitio web software.ucr.ac.cr y ahí pueden encontrar toda la información relacionada con el licenciamiento con el que cuenta la universidad. Sin más por el momento. Gracias, Melissa. Muchísimas gracias, Jairo. Justamente para conocer más sobre el licenciamiento educacional de ESRI, nos acompañan esta mañana el señor Sergio Rodríguez. Él es ingeniero de soluciones y punge como desarrollador técnico de negocios en el área de comercialización de geotecnologías, Sociedad Anónima en Costa Rica. Tiene 27 años trabajando con tecnologías geoespaciales en diferentes instituciones públicas, privadas y de educación. Ha trabajado en proyectos en el ámbito de la administración de información geoespacial, administración e implementación de proyectos geoespaciales para empresas de servicios públicos, así como en gran cantidad de implementaciones, estrategias de arquitecturas y asesorías consultivas a proyectos de tecnología geográfica. Es profesional en ciencias de la computación e informática de la Universidad de Costa Rica y máster en telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Nos acompaña también el señor David Aguilar. Él es director de proyectos de geotecnologías, Sociedad Anónima y coordinador de programas de licenciamientos educacionales de sistemas de información geográfica de ESRI. Es ingeniero en topografía y geodesia, graduado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Tiene más de 35 años de experiencia con tecnologías geoespaciales en diferentes instituciones públicas, privadas y de educación. Ha sido gerente de geomática e instructor certificado de ESRI para cursos de capacitación de ARGIS. Actualmente es subdirector de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. Sin más, le cedo la palabra a los expositores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por la participación en la sesión del día de hoy que esperamos sea provechosa para todos. Hoy queremos presentarles el programa de licenciamiento educacional que, como decía don Jairo, ya cuenta la Universidad de Costa Rica y que ustedes pueden sacarle provecho. Voy a compartirles una breve presentación para comentarles un poco de qué comprende, qué incluye este programa de licenciamiento educacional. Voy a compartir la pantalla, me confirman en el momento que ya la pueden ver. Ya la podemos ver, don David. Ok, muchas gracias. Bueno, el programa de licenciamiento educacional de ERGIS es un programa que fue diseñado por el fabricante, por ERGIS, que es una empresa que está ubicada en Redlands, California, precisamente para dar apoyo a sistemas educacionales de diferentes niveles, en este caso a nivel universitario. ERGIS ha apoyado a las universidades por más de 35 años a diferentes niveles. Hay apoyo a nivel de escuela primaria y secundaria, lo que es nivel K-12 en Estados Unidos, por ejemplo. Apoyo a bibliotecas, también a centros de investigación. En el caso específico de universidades, ERGIS brinda apoyo a cerca de 7.000 universidades a lo largo de todo el mundo, en los cuales se suministran programas específicos para la enseñanza, para la investigación. Y también, que vamos a ver más adelante con Sergio, que ayudan también a una manera más eficiente de administración del campus. Este programa de licenciamiento educacional de ERGIS está diseñado para poder maximizar la productividad y minimizar el costo en aquellas instituciones de educación donde un sistema de información geográfica es requerido por múltiples departamentos. Ya desde hace muchos años, ERGIS tenía algunos programas de apoyo para lo que se llaman KILAB, de licenciamiento para laboratorios dentro de centros universitarios. Hubo una cantidad limitada de licencias. Y también existen otros programas que, por ejemplo, permiten tener acceso a licencias dentro de un departamento específico. Este programa con que cuenta hoy la Universidad de Costa Rica es un programa integral, global, que permite el acceso a todos los estudiantes y profesores de toda la Universidad de Costa Rica, incluyendo los diferentes campus, los diferentes áreas. Y, como les digo, orientado tanto a la enseñanza como también a la investigación y la administración. ¿Cuáles son los beneficios que suministra este programa de licenciamiento educacional? Bueno, el programa de licenciamiento educacional proporciona una cantidad ilimitada de usuarios nombrados para la educación y la enseñanza. Este es un término interesante que tal vez vale la pena aclarar. Antes, en esta tecnología hablábamos de licencias y hablábamos de licencias de sitio donde la licencia quedaba asociada a una computadora específica. Hoy en día, la licencia se asigna a un usuario y ese usuario, con sus credenciales, puede acceder a su licencia desde cualquier lugar. Entonces, eso permite una flexibilidad mayor que la que se tenía anteriormente. Igualmente, el programa brinda acceso a software para estudiantes en diversos dispositivos. Ya el estudiante no solo está limitado a poder utilizar su licencia en un laboratorio de la universidad, sino que inclusive hay licencias que puede gestionar por medio del centro de informática para poder conectarse desde su casa, para poder usar un dispositivo móvil con diferentes herramientas de software, siempre y cuando sea para uso educativo, para procesos de aprendizaje. Como les decía, el programa está destinado a un tipo de licenciamiento con condiciones muy favorables, siempre y cuando esté orientado a la enseñanza, a la investigación y la administración y gestión del campus. No es un software que esté orientado en este programa específico, ¿verdad?, para uso comercial, otros usos distintos a los que se indican. Un aspecto muy importante es que tal vez algunos usuarios que ya tradicionalmente han usado las herramientas de Erby conocen probablemente las herramientas de escritorio. Sin embargo, como vamos a ver en esta presentación, el programa incluye prácticamente todos los productos, incluyendo productos avanzados, más allá, digamos, de los productos básicos que permiten que el usuario pueda sacarle un mayor provecho a la solución. Finalmente, dentro del programa educacional también se incluyen servicios de capacitación y soporte. Erby cuenta con una plataforma en línea de capacitación, lo que se llama e-learning, que permite que los usuarios puedan acceder a cursos en línea. Esos cursos están orientados a usuarios que ya han adquirido la solución y están disponibles también para todos los profesores, estudiantes e investigadores universitarios que forman parte de la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente, también pueden contar con soporte técnico por parte de la empresa de geotecnologías, que es el distribuidor único de Erby para Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Y en caso de que requieran alguna ayuda técnica, igual pueden usar los canales internos que ya están establecidos, pero también nosotros podemos apoyarlos para la resolución de algunos problemas más complejos que tal vez no logren resolver. Y también brindamos el apoyo directamente al Centro de Informática para que por medio de ellos también se puedan canalizar las consultas. Un tema adicional, el programa de Erby no incluye capacitaciones guiadas por instructor ni capacitaciones presenciales. Sin embargo, como un plus, Geotecnología ofrece cursos de capacitación para profesores en los diferentes campos de enseñanza con cursos, como les digo, dados por instructor y que podamos gestionar espacios. Hay cursos que ya están programados durante todo el año para impartirse en diferentes áreas de la solución y que eventualmente, por solicitud de ustedes, se podrían gestionar cupos para profesores que estén interesados en aprender un poco más sobre la solución. No voy a entrar con mucho detalle porque mi compañero Sergio Rodríguez va a hablarles un poco más técnicamente sobre los diferentes productos. Pero como ustedes pueden ver, prácticamente ustedes tienen la gama completa de la solución de Arhid disponible con cantidades prácticamente ilimitadas de todos los productos. Aquí no se desglosa en detalle, pero Erwin tiene tres niveles de licenciamiento educacional, Small, Medium y Premium, perdón, Small, Medium y Large, donde dependiendo no solo del tamaño de la universidad, sino de la calificación de la universidad, el fabricante otorga alguno de estos tres niveles disponibles para la solución educacional. Y en el caso de la Universidad de Costa Rica, tiene precisamente el nivel más alto que le da acceso y derecho a mayor cantidad de productos y servicios. Dentro de estos productos y servicios con que cuenta la Universidad de Costa Rica está el Arhid Online, que es una solución en la nube que permite crear y compartir mapas web de forma interactiva. Esto lo vamos a ver con más detalle con algunos ejemplos por parte de mi compañero Sergio Rodríguez. También se incluyen licencias de usuario de Arhid de nivel profesional, que estos son el nivel más alto, de tal forma que ustedes pueden crear mapas, hacer visualizaciones, análisis avanzados en dos y tres dimensiones desde el Arhid Pro. Y también desde el Arhid Online pueden crear, editar, compartir contenido para ser usado por otros usuarios y otras aplicaciones también. El licenciamiento educacional comprende también la parte del Arhid Enterprise, que es la solución multiusuario de Arhid, donde ustedes podrían trabajar en un ambiente colaborativo con la flexibilidad de tener en el centro de su sistema de información geográfica de la organización, un sistema robusto, un sistema con capacidades para suministrar servicios prácticamente a todos los usuarios. Además del producto base de Arhid Enterprise, también el licenciamiento incluye una gran cantidad de extensiones. Ahí se listan las extensiones, ¿verdad? Son muchas. Varias de estas y varios ejemplos de funcionalidades de estas los vamos a ver también con Sergio. También se incluyen dentro del licenciamiento educacional lo que se llaman Premium Apps, que son aplicaciones que no están incluidos en los productos base y que para los usuarios comerciales normalmente implican un costo adicional por cada una de esas licencias. Sin embargo, todos estos productos Premium están incluidos dentro del licenciamiento educacional. Aquí rápidamente, ¿verdad? Podemos pensar en Business Analyst Web, Business Analyst Móvil, Airy Community Analyst, U Planner, Insight, Scalibor, Urban. Entonces, vean que hay una gran cantidad de productos Premium que también están disponibles para ustedes. Un aspecto muy importante es que dentro del licenciamiento educacional y dentro de la solución de escritorio que incluye Airy, se incluye el ArcGIS Pro. El ArcGIS Pro permite explorar, visualizar y analizar datos tanto en dos como en tres dimensiones, además de tener la posibilidad de compartir su trabajo en la nube por medio del ArcGIS Online o por medio del portal por ArcGIS Enterprise, de tal forma que ustedes pueden tener también su solución personal, pero en un ambiente colaborativo. Además, del ArcGIS Pro se incluyen prácticamente todas las extensiones disponibles para ese producto que ustedes también podrían autorizar en sus computadoras. un aspecto muy importante sobre todo para los usuarios tradicionales de la solución es que a nivel de escritorio se ha trabajado mucho con el ArtMap. El ArtMap sigue existiendo, sin embargo, ya existe el ArcGIS Pro que es un producto que lo supera en muchas características y que es el futuro de la solución de escritorio de sistemas de información geográfica. y de lo que nos ha transmitido este cambio de ArtMap hacia ArcGIS Pro debe empezar con la educación. Es muy importante sobre todo para los profesores que ya vayan incluyendo en sus cursos de capacitación donde actualmente usan ArtMap las herramientas de ArcGIS Pro. De igual manera para los estudiantes que vayan pensando en el aprendizaje de esta herramienta que es la que viene o la que está para futuro y que probablemente sea una herramienta de mucho provecho para cuando ustedes se incorporen en su momento al mercado laboral. Entonces, yo los exhorto a que vayan haciendo esta transición que vayan migrando de ArtMap a ArcGIS Pro. Hay mucha capacitación nosotros podemos suministrar este apoyo de diferente tipo de tal forma que vayan dando ese paso hacia los nuevos productos hacia la nueva versión de escritorio de la solución de ArcGIS. Con esto termino esta parte de la presentación. Ahí en la presentación les estoy compartiendo un código QR por si alguno quiere de una vez escanearlo, sino al final de la presentación se los puedo compartir nuevamente donde van a tener acceso a una breve encuesta de opinión de la presentación para conocer un poco también de retroalimentación de ustedes de la presentación que estamos impartiendo el día de hoy. Con eso, estaría finalizando esta parte y le cedo la palabra a mi compañero Sergio Rodríguez. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Un gusto saludables. Voy a compartir por acá la imagen de mi computadora y tal vez nada más si me confirman que están pudiendo verla correctamente. Ya está visible. Correcto. Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como David lo indicaba, es un placer estar con ustedes hoy y darles esta breve charla en este espacio de hora y media en que podamos compartir las diferentes funcionalidades de los productos ARGIS y que ustedes puedan tener un contacto sobre las soluciones que probemos a nivel de sistemas de información geográfica para todos ustedes. Déjenme poner esta parte del Teams por acá para poder ver la charla y verlos a ustedes también. Por acá comparto el código QR que indica David también para que puedan ingresar y puedan llenar una encuesta que está hecha de paso con la tecnología ARGIS y puedan tener un contacto también con algunas aplicabilidades que provee la plataforma hoy para ustedes. Bueno, Geotecnologías para hablar un poco de la empresa es una empresa multinacional dedicada al desarrollo de soluciones para problemas basados en sistemas de información geográfica y tecnologías afines. Tenemos más de 25 años de experiencia, más de 50 colaboradores trabajando en la empresa, más de 5.000 usuarios entre Costa Rica, Nicaragua, Guatemala en que usan ARGIS y tecnologías conexas a los sistemas de información geográficos. ESRI se caracteriza por entender la ciencia del dónde como un fenómeno realmente actual, me atrevería a decir, en el cual la tecnología geográfica ha tomado un papel fundamental para entender al mundo, para entender las situaciones actuales, dónde estamos, cuáles son los fenómenos, cómo la geografía nos permite entender la evolución de los fenómenos de una forma muy diferente y a tomar decisiones basadas también en variables geográficas y en el conocimiento geográfico y espacial. Vamos a ver un pequeño video y tal vez me indican si lo están escuchando, no sé si. No se escucha. Don Sergio, no se escucha. No. Bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a compartir nuevamente. Y ahora sí. We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex home. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do. Keeps it working. Moving. On time. You make it faster, smarter, smarter, better. You can answer. Is it safe? Are we ready? How do we help? You find the cause. See the options. Decide the solutions. You help us all work together to take better care. Be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't. Well, una idea clara que queremos hoy transmitirles y que este video lo encapsula muy bien es precisamente que las aplicabilidades geográficas son innumerables y que la tecnología GIS puede aplicarse a muchísimas áreas. Todo lo que podamos básicamente mapear y que tiene ubicación geográfica es algo que podemos representar geográficamente y podemos apoyarnos con esta tecnología para darle un entendimiento mejor. Por eso es tan importante la visión hoy precisamente de la ciencia del dónde y cómo poderla aplicar a todos los fenómenos, porque en general nuestro mundo es un mundo cambiante que está hoy en día pues en surgimiento de una transformación todavía digital muy fuerte, ¿verdad? En donde precisamente la tecnología viene a apoyar toda esa gestión de transformación y ESRI en este punto quiere liderar esa transformación digital desde el punto de vista también de la geografía, proveyendo herramientas que le permitan a los usuarios utilizar la geografía como un disparador para la inteligencia de sus negocios, para la inteligencia de sus situaciones y de sus labores, ¿verdad? En general, un aspecto importantísimo que hoy en día pues confluye es el nivel de poder entender las realidades, poder entender cómo es el comportamiento de las tendencias del mundo, de las personas, cómo el gemelo digital, por ejemplo, nos puede pues básicamente ilustrar las tendencias, las formas en que queremos, por ejemplo, tener sus gustos, tener, por ejemplo, las tendencias de uso, de aplicabilidades o innumerables cosas que nos definen como personas. Pues la parte geográfica también es importante y ESRI precisamente nos permite guardar y almacenar y entender esa historia, entender ese comportamiento geográfico, esas tendencias, de cómo se dan las diferentes situaciones a nivel de las personas y cómo eso pues puede apoyarnos en la parte geográfica también. Por eso, lo sí que es algo muy importante y quizás los usuarios que o las personas que ya han tenido un contacto con esta tecnología y lo utilizan han podido ya experimentar cómo antes y después de la utilización de esta tecnología se tiene una visión muy diferente de cómo puede aplicarse a la vida y la cotidianeidad y entender las situaciones del mundo para tomar decisiones. Y precisamente es algo importante, los SIC son un lenguaje que cuando las personas comienzan a entenderlo y a usarlo comienzan a comprender cómo puede realmente apoyarles en su gestión y entienden cómo esta variable geográfica realmente les brinda un apoyo fundamental para tomar decisiones. ESRI provee la tecnología geográfica básicamente en tres diferentes pilares y hoy queremos enfocar esta charla un poco no a nivel solamente de productos porque realmente nosotros hoy en día tenemos cantidad de productos y como David lo mencionaba el licenciamiento educacional cuenta con muchísimas licencias y tipos de licencias. Básicamente hoy nos apoyamos en el entendimiento de cómo la tecnología geográfica puede apoyarnos para entender y resolver problemas de la realidad, de la cotidianidad de las personas. Y para eso ESRI divide su plataforma en tres pilares fundamentales. Básicamente modelando un sistema compuesto por subsistemas que nos permite gestionar analizar y aplicar información geográfica. Esos tres pilares son el primero es poder registrar información. Entonces cualquier información geográfica que se dé ya sea puntual en tiempo real vectorial que sea delimitada por ejemplo por geometrías o a nivel de variable continua que son fenómenos por ejemplo que se miden en un área geográfica y van cambiando por ejemplo como la temperatura el viento pueden ser registrados con la plataforma y toda esa información registrada con la plataforma puede ser utilizada para gestionar conocimiento. O sea podemos mezclar por ejemplo información de viento con información de humedad para poder generar nuevo entendimiento nuevas capas o nueva información que nos provea mejor conocimiento sobre por ejemplo cómo se va distribuyendo ese fenómeno por ejemplo. podemos entender por ejemplo cómo la criminalidad afecta los comercios las ventas y las diferentes situaciones por ejemplo que se dan en tendencias a nivel geográfico en nuestra sociedad. Por último ESRI provee la posibilidad de que toda esta información ya sea que se registra o que se analiza y genera nueva información analítica dispuesta para poder ser utilizada pueda llegar a todas las personas que nosotros queramos. Bueno y esas personas pueden actuar no solamente observando la información sino también pueden participar creando información para poder apoyarse en la gestión y poder pues también apoyar la gestión como ustedes lo están haciendo en este momento por ejemplo llenando una encuesta a través de un formulario como el que les proveemos. Por último para pues no entrar mucho en la presentación de PowerPoint porque tratamos de que estas presentaciones realmente sean cortas ESRI ha generado sus aplicaciones y sus funcionalidades como una plataforma lista para ser utilizada y aquí quisiera enfocarme en un aspecto fundamental muchos de ustedes tal vez hasta hoy en día pues conocen nuestras plataformas de escritorio tal vez nuestro software ArcGIS desktop y tal vez el software específico de ARMAP bueno hoy en día como lo mencionaba David el software de escritorio que realmente pues apoyamos a nuestros clientes para que vayan evolucionando el ESRI ya es una plataforma completa que tiene muchísimas más funcionalidades que ARMAP ya tiene todas las funcionalidades de ARMAP incluidas y muchas más porque es la plataforma que está creciendo digamos en la evolución es un sistema como lo vamos a ver ahora basado en 64 bits que tiene ambiente de dos y tercera dimensión incluido en la misma plataforma entre muchas otras características adicionales que pues son valiosas para que ustedes puedan considerarlo pero la plataforma de escritorio no es todo nuestros productos realmente nuestra plataforma está incluida por muchas soluciones y productos que es una plataforma de uso y que está hecha para obedecer y crear y apoyar este tipo de patrones de uso los patrones de uso eso es lo que es bien entendido en todos estos años que sus usuarios utilizan más la plataforma la utilizan para mapear y visualizar información para gestionar información para aspectos que tienen que ver con movilidad análisis diseño y planificación toma de decisiones participación ciudadana o compartir y colaborar información por ejemplo entre departamentos entonces todos son esos usos de la plataforma que están pues disponibles para que nuestros usuarios las utilicen y pueden crearse por ejemplo aplicabilidades que mezclen tres, cuatro patrones y brinden una solución a un cliente entonces hoy en día apoyamos a nuestros usuarios más bien a preguntarles ¿qué quiere resolver? ¿una encuesta? ¿quiere resolver una situación de levantar información en campo? ¿quiere resolver una problemática de trámites en que ya no quiere por ejemplo recibir información en papel sino digitalizarla que se yo de pronto en formularios? ¿qué quiere resolver? ver cuáles son sus problemas y de acuerdo a eso le apoyamos para utilizar la plataforma en la creación de soluciones específicas que puedan brindarle a estos usuarios una organización más inteligente obviamente que apoye la reducción de costos tiempos que tenga un retorno de la inversión fuerte hacia la organización y que nos permite y provea obviamente maximizar las capacidades de la aplicación en las funcionalidades de IoT bueno voy a por acá cerrar la presentación que tenía en PowerPoint y vamos específicamente a ver un caso inicial que tiene que ver con soluciones hacia un usuario específico en este escenario voy a cargar una aplicación que está hecha precisamente con una plantilla esta aplicación que ven por acá está hecha con una plantilla de 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 y básicamente nos muestra voy a cargarla nuevamente porque parece que ya no se cargó y precisamente nos muestra una situación en donde tenemos diferentes incidentes bueno el día de hoy vamos a utilizar la tecnología de ESRI para poder entender cómo puede utilizarse esta tecnología permítanme maximizar por acá esta pantalla para resolver por ejemplo problemas que tienen que ver con la atención de emergencias entonces por acá por ejemplo tenemos una pantalla que nos permite ver el despacho y seguimiento de incidentes específicamente incidentes que tienen que ver con estaciones de bomberos y vean que simple que yo puedo por ejemplo acercarme y puedo por ejemplo fácilmente estar viendo diferentes eventos y datos situacionales sobre lo que sucede en este momento puedo ver por ejemplo eventos que están determinados y nos permiten por ejemplo ver con una simbología simple si son eventos por ejemplo de atención de incendios o atención de emergencias u otro tipo de categorías que precisamente podrían ser útiles para tomar una decisión por acá en un nivel por ejemplo más gris podemos ver estaciones de bomberos que están ubicadas en las diferentes localidades donde realmente digamos están actualmente cada una georeferenciadas con sus datos y sus estadísticas podemos ver por ejemplo en el tablero información que tiene que ver con los tipos de eventos que están siendo atendidos en este momento y de hecho por ejemplo podemos seleccionar estos diferentes eventos para entender qué variables qué características tienen en fin verdad podemos ver también los estados de los incidentes cuáles han sido atendidos cuáles han sido reportados y cuáles pues están en tránsito en la atención y por acá abajo la pantalla también nos permite ver por ejemplo cuáles han sido atendidos y cuáles han sido reportados entonces estos están en espera de atención y estos otros pues ya fueron atendidos como tal algo interesante de esta plataforma es que es una plataforma que se puede alimentar en tiempo real de los eventos y puede precisamente entender esa funcionalidad a partir por ejemplo de una conexión a un sistema de emergencias entonces por ejemplo si ustedes ven ahorita yo tengo 14 incidentes no sé si pudieron ver que se me actualizó ya la plataforma con un incidente adicional eso significa que la plataforma puede precisamente alimentarse en tiempo real de nuevos incidentes y esos incidentes pues van a verse reflejados acá en la pantalla y yo puedo fácilmente por ejemplo ver un incidente nuevo que se ha agregado a la plataforma y pues tomar una decisión específica sobre ese incidente verdad con la ubicación con las características que me brinda la herramienta y pues tomando en consideración la información que pues requiera verdad bueno por acá tengo una cantidad de incidentes que pues yo quisiera en algún momento montar un ejercicio ahorita pues de cómo podría atender uno en particular por ejemplo voy a irme a este incidente que es el incidente 7 que nos está mostrando que es un incendio verdad que está sucediendo en barba y que básicamente nos da una experiencia digamos de situación y ven que incluso tiene asociadas algunas fotografías que podrían estar ahí pues indicándonos cosas relacionadas con el incidente por ejemplo qué sé yo de pronto dónde se da el fuego dónde se da la incidencia y pudiera tener por ejemplo adjuntos elementos digamos gráficos como fotografías reportes u otros que nos pudieran permitir cómo ese incidente está digamos trabajando esta herramienta situacional por ejemplo nos permite dentro de unas cosas sencillas por ejemplo ubicar el evento y de una forma bastante simple la herramienta por ejemplo nos puede permitir adicionalmente a la ubicación del evento encontrar cuál es la estación de bomberos más cercana a la redonda que puede dar en un rango en este caso la variable nos indica que 5 kilómetros una respuesta para atención de este incidente de paso también nos puede por ejemplo indicar cuál es la ruta óptima para poder llegar de este incidente o de la estación por ejemplo de bomberos hacia el incidente como tal y atenderlo utilizando características por ejemplo como análisis de rutas para poder determinar esa cercanía y poder pues brindarnos ese apoyo al mismo tiempo yo puedo por ejemplo acercarme a el área por ejemplo que tengo por acá y puedo cambiar de cartografía base para por ejemplo pues tener una mejor idea de cuál es el área y el lugar donde está sucediendo el incidente pero esto podría pues tal vez no ser totalmente lo óptimo y yo pues podría necesitar por ejemplo requerir cargar algún tipo de foto aérea o ortofoto que pueda brindarme una mejor visualización de cómo es esa estructura de pronto hasta poder entender cuál es la estructura del techo si tiene tragaluces u otros elementos que pudieran apoyarme cuando ya esté ahí en el evento y todo este tipo de información vean que encapsulada en una sola herramienta de despacho y seguimiento de incidentes que puede apoyarnos de una forma simple para poder resolver una situación como tal al mismo tiempo el centro de despacho podría tener una herramienta de flujo de trabajo móvil que permita al usuario asignar trabajo y esta asignación puede ser automática yo ahorita voy a modelar como que como que fuera manual pero realmente puede ser automática en el sentido que nos permita entender ese despacho de una forma simple yo puedo por ejemplo hacer búsquedas del incidente como tal hacer la búsqueda del incidente puedo por ejemplo encontrar dónde está sucediendo el evento de incendio que ya me lo encontró por acá de pronto puedo encontrar cuál es ese lugar y puedo por ejemplo asignarle un evento como tal ya sea un evento de de bomberos como tal un nuevo incidente para que pueda ser resuelto esa nueva asignación nos permite fácilmente crear digamos crear ese lugar de incidente para que el usuario digamos pueda de pronto digamos crear una nueva incidencia como tal para un nuevo incidente de bomberos yo puedo por ejemplo asignarle aquí que es un incidente puedo obviamente tener las la asignación clara de la ubicación puedo por ejemplo crearle un nivel de criticidad puedo crearle por ejemplo datos como fechas como hora de atención obviamente todo este tipo de características puedo hacerlas en forma automática de forma que el sistema pueda digamos actuar de una forma automática hacia la atención de el incidente este incidente como tal que vamos a ver que pasó acá parece que tengo un problema con mi conexión de internet déjenme volverme a conectar este incidente por acá digamos que acabamos de que acabamos de encontrar y vamos a asignar voy a hacer la asignación por acá rápida que acabo de hacer podemos básicamente darle todas las variables de atención y podemos asignarlo específicamente a un operador en campo móvil que pues nos vaya a atender esta incidencia de accidente y vaya por ejemplo a obviamente atender el incidente de incendio esta asignación como les mencionaba se puede hacer de forma automática acá la estoy diciendo de forma manual para que ustedes puedan ver cómo puede ser un proceso digamos de asignación de un evento como tal en el momento en que este evento es asignado yo por acá puedo tener un dispositivo móvil y este dispositivo móvil puede estar corriendo una aplicación de despacho en donde está observando los diferentes eventos que se le han asignado para la operación vean que en este momento ya se le asignó un evento de alta prioridad que tiene que ver con la atención de un incidente de bomberos algo interesante de estos fenómenos es que yo puedo por ejemplo tener una claridad en este caso por ejemplo la asignación la estoy haciendo a donde está la ubicación digamos de mi móvil en este momento que es esta ubicación que tenemos acá y acá está el incidente como tal en cuestión de segundos la aplicabilidad móvil puede sincronizarse ya sea en forma automática o en forma manual algo interesante de nuestras aplicaciones móviles es que todas ellas trabajan en forma conectada y desconectada y puede tener la información del evento pues ya registrado ven que en este momento ya tengo el incidente registrado como tal puedo hacer cosas como ver la ubicación del incidente que acá me lo está marcando en la aplicación móvil y ver todas las características del incidente dentro de ellos obviamente que es su prioridad la fecha en que fue asignado y el ID del incidente como tal en específico con esta plataforma puedo hacer muchísimas cosas yo podría por ejemplo generar la ruta óptima desde mi ubicación actual hasta la ubicación del evento eso incluye una ruta guiada iniciando la navegación que pueda guiarme con navegación dentro de algunas otras cosas por ejemplo puedo abrir aplicaciones móviles que me permitan entender por ejemplo cuáles son los hidrantes que están cercanos a la tensión de la avería entonces de esta forma yo puedo por ejemplo consultar cuáles son esos hidrantes qué tipo de condición tienen cuál boquilla tienen dónde están ubicados si está en operación actualmente si fue inspeccionado por la oficina correspondiente y toda esta información nos permite pues tomar las decisiones adecuadas para saber pues a cuál hidrante tengo que conectarme y cuál operación y a cuál tengo con cuáles puedo operar esto es algo importantísimo aunque ustedes no lo crean los hidrantes pues ha sucedido casos en que la maleza pues los absorbe y los cuerpos de bomberos no encuentran el hidrante cuando está en una situación de emergencia y han tenido que llamar por ejemplo a la empresa Acueductos para entender dónde está la ubicación y tener una mejor aproximación de eso hoy en día pues ya se utiliza la tecnología geográfica para entender mejor dónde están las ubicaciones de todos ellos una vez que el evento ya ha sido atendido por ejemplo yo puedo por ejemplo algo interesante a nivel de esta herramienta de flujo de trabajo puedo marcar todo el flujo de trabajo como tal desde el momento en que voy a atender la emergencia en que puedo marcar que ya estoy procediendo a ir hacia la ubicación del lugar y marcar como tal la asignación o el empiezo digamos el comienzo de la atención del incidente como tal hasta ya puedo por ejemplo ya una vez que finalizó el evento como tal de pronto llenar una encuesta pues rápida que me permita ejemplificar cómo quedó el evento como tal entonces puedo poner por ejemplo aquí que la estructura estructura consumida tal vez que es consumida al 80% no sé entonces de pronto podemos poner este tipo de indicadores y la herramienta pues nos permite manejar esta información vamos a continuar y puedo por ejemplo anexar algunas fotografías bueno acá voy a sacar una fotografía de la pantalla pero puedo sacar una fotografía de los eventos como tal que están sucediendo vean que en la oficina una vez que yo arranqué el evento vean que por acá le está indicando a la persona que está pues vigilante de la operación de todos los cuerpos que están en campo que la atención de esta de este incidente de bomberos de esta emergencia está en curso en este momento verdad y que pues hay una persona digamos que la está atendiendo un cuerpo digamos que la está atendiendo como tal por otro lado la persona está atendiendo el flujo por acá y está llenando pues el informe o el reporte que tiene que ver ya con la atención final verdad por acá podríamos tener también por ejemplo un tablero que nos esté mostrando todos esos incidentes que están siendo reportados entonces vean que en este momento tenemos 15 incidentes tenemos 8 reportes tenemos la estadística de todos los incidentes de hecho tenemos estadísticas fuertemente en diferentes áreas podemos por ejemplo seleccionar diferentes zonas para ver por ejemplo cuántos incidentes en cartago cuántos en heredia y en fin tener esa idea clara de cómo se están reportando los incidentes se están dando las diferentes situaciones la persona en campo una vez que pues llenó la información de el reporte puede enviar esta información que es administrada a través de nuestra aplicación survey123 esto de una forma muy similar a como ustedes llenaron la encuesta en que el momento en que él llena esta encuesta esta información se envía y es recolectada por nuestro sistema en este caso de ARGIS para que posteriormente pueda ser visualizada por ejemplo en el sistema de reportes entonces aquí podemos ver desde todos los incidentes hasta todos los reportes que están pues registrados en nuestro sistema eso incluye la información del reporte incluye los datos que se registraron y por ejemplo el registro fotográfico del evento como tal y acá todos los eventos tanto los incidentes como tal así como la información de los reportes pueden tener información de cómo fueron resueltos los incidentes por ejemplo los cuerpos pudieran asignar la información por ejemplo de cámaras térmicas con drones u otro tipo de información que pudiera ser importante registrar para este tipo de eventos vean qué interesante cómo interactúan nuestras aplicaciones móviles entonces a este nivel ya para finalizar el trabajo la persona pues puede volver nuevamente al módulo de workforce que es el que maneja los flujos de trabajo en campo y cerrar esta orden finalizarla básicamente vean que donde finalice la orden esta se desaparece de la aplicación móvil y en algunos segundos acá se nos va a actualizar esta información que está en curso y va a aparecer como información completamente reportada bueno mientras eso sucede yo por acá voy a mostrarles otro módulo de estadísticas por acá a nivel de gestión uno de los módulos muy interesantes que tiene nuestras aplicaciones es el módulo ArcGIS Insights que permite ver precisamente y trabajar con tablas ya sea a nivel de base de datos hojas electrónicas o información que venga en formatos como CSV por ejemplo e importar esa información hacia el sistema y poder observar pues y tener variables en que pueda tomar mejores decisiones sobre diferentes datos entonces por ejemplo acá nos trajimos una información de eventos de incendios o atención de emergencias que tienen que ver con cortocircuitos bueno estos eventos de cortocircuitos ya tienen diferente información como el tipo de incidente la clasificación la fecha y en fin otro tipo de información por acá también nos trajimos la información de los cantones del país y vean que interesante que con solo mapear esta información podemos darnos cuenta con un mapa de calor donde están ubicados esos eventos de hecho yo podría por ejemplo por acá seleccionar algunas otras variables que he mapeado que estas variables se mapean tan simple como que simplemente yo jale un indicador de acá y lo arrastre acá y lo quiera por ejemplo dejar caer acá entonces yo puedo dejarlo caer acá y poderlo ver en otro tipo por ejemplo de graficación entonces vean que fácil se me genera un nuevo indicador ¿verdad? entonces yo pudiera por ejemplo por acá seleccionar que se yo de pronto algún tipo digamos de indicador por ejemplo este que son líneas cortocircuitos en líneas primarias entonces vean que cuando selecciono cortocircuitos en líneas primarias todos los otros indicadores se me actualizan incluyendo el mapa de calor para mostrarle la información que tiene que ver con ese tipo de relevancia también tengo mapeado el tiempo en donde puedo por ejemplo seleccionar momentos en el tiempo en donde ocurrieron mayores picos de eventos y poder entender cómo se comportan las otras variables o por ejemplo seleccionar de pronto alguna estación específica como la de Alajuela y ver cuáles fueron los datos y cómo es la representación de la información en esa localidad específica todo esto nos provee insights de una forma bastante simple para poder tomar decisiones y tener inteligencia en los eventos como tal este otro gráfico que tenemos por acá es un análisis en donde ya mezclamos dos capas de información uy se me apagó la capa déjenme cargarlo nuevamente entonces este análisis es donde tenemos dos capas de información nos permite ver por ejemplo información geográfica de los cortocircuitos e información de los distritos cantones perdón al mismo tiempo algo interesante acá es que en esta relación mezclamos cuántos eventos de cortocircuitos se están dando en las diferentes áreas administrativas de esta forma podemos por ejemplo determinar obviamente en San José es un área con mucha fuerza a nivel de eventos de cortocircuitos algo que quiero recalcar es esta información que estamos viendo es información real de eventos de cortocircuito de creo que esto es del año 2021 y podemos ver información por ejemplo de cómo fue el comportamiento en Alajuela llama la atención por ejemplo ver que en Alajuela el nivel de eventos de cortocircuito es bastante alto verdad entonces pues ahí pues llamaría la atención por ejemplo hacer campañas hacia las empresas electrificadoras y hacia la misma municipalidad para que se den campañas ya sea de de inspección de instalaciones eléctricas de renovación de instalaciones eléctricas y de revisión también por parte de las empresas eléctricas como tal entonces hasta acá con esta escenario de implementación que hemos visto en donde pues ya vimos un flujo de trabajo en donde se despachó información se atendió información de un incidente se despachó en forma móvil se atendió en campo ya fue completado el evento como tal la información también se reportó y se generó un reporte como tal y esta información al final clasificada podemos generar un análisis sobre esta información podemos ver como la aplicación o la plataforma ARGIS realmente nos permite trabajar con escenarios en un apoyo completo no solamente en una situación específica de análisis puntual en que queramos tomarlo en consideración queríamos compartir precisamente este escenario para que ustedes puedan tener una idea de cómo implementamos la tecnología de ARGIS hoy en día y cómo la aplicamos digamos hacia los flujos de trabajo a apoyar la digitalización de procesos de nuestros clientes de una forma que pueda realmente ser muy útil dentro de las organizaciones y quizás quiero hacer un enfoque ahorita muy fuerte esto no lleva a nada de programación todo lo que nos hemos mostrado es pura configuración de las herramientas por acá por ejemplo tengo un visor que nos está mostrando el inventario de hidrantes es un inventario de hidrantes sobre la misma zona igualmente puedo por ejemplo cambiar acá a un mapa base para poder ver por ejemplo un mapa base de imágenes de la zona vuelvo algo interesante acá también es que podemos tener aplicaciones móviles de otro tipo por ejemplo como de inspección entonces por acá voy a cargar una aplicación móvil que se llama Quick Capture que nos permite por ejemplo reportar incidentes de hidrantes y estos incidentes de hidrantes son simplemente averías donde yo puedo por ejemplo tener un tablero como este que me está mostrando las averías reportadas sobre hidrantes y donde puedo por ejemplo a partir de una aplicación móvil como esta reportar una nueva situación que está sucediendo vean que con solamente que presioné la pantallita nuevo reporte él me carga la interfase para cargar una fotografía tomar una foto al hidrante que se yo con el daño que tiene por ejemplo en la boquilla mandar este evento y simplemente hice eso en ese momento ella capturó la coordenada registró la fotografía y la registró en el sistema acá la está procesando ya aquí la procesó entonces esa información viaja hacia nuestro sistema central en donde se va a refrescar la información y pues ya vamos a tener un reporte adicional de averías que fue reportado aquí en este momento y que lo tenemos ya aquí visible como el reporte 50 con ubicación geográfica con detalle con la fotografía que tomamos y toda esa información en tiempo real de forma que pues fácilmente nos apoyó en la toma de decisiones verdad bueno hasta acá les he mostrado algunas de las funcionalidades que tienen que ver con las aplicaciones web y todo lo que es la plataforma web que precisamente nos provee para poder pues darnos un apoyo obviamente y en toda la parte geográfica web que tenemos herramientas voy a mostrarles algunas funcionalidades de escritorio pues también para apoyar este tipo de gestión y que ustedes puedan pues tener en cuenta cómo la información geográfica también puede apoyarnos desde la plataforma Argis Pro esto que estamos mostrando acá es Argis Pro es un escenario similar al que estábamos viendo anteriormente acá están que también es de bomberos verdad acá estamos viendo las diferentes estaciones de bomberos en el país ubicadas este escenario pues lo hemos hecho con un análisis de información en la ciudad de Cartago entonces vamos a irnos hacia la ciudad de Cartago y vamos a ver diferente información por acá dentro de estas por ejemplo voy a cargar acá la información de todos los hidrantes solamente para que podamos ver esa red de hidrantes a nivel de la ciudad ven que es bastante densa de hecho la red está a nivel de todo el país pero vamos a enfocarnos solamente en Cartago nuevamente voy a apagar esta capa de información como ustedes pudieron ver ahora yo puedo tener por ejemplo la ubicación de la estación y la ubicación de un evento por ejemplo de un evento de atención en este momento por ejemplo de una emergencia la herramienta fácilmente puede por ejemplo trabajar este tipo de eventos y podemos solicitarle que nos genere una ruta óptima entre la ubicación actual de la estación y la ubicación del evento y vean con qué simpleza la herramienta nos permite pues realizar ese análisis verdad y crear ese análisis como tal yo pudiera por ejemplo acá también de pronto pues reportar o crear una situación en la cual esta vía que estamos por acá no sé si se ve adecuadamente las vías vamos a cambiar de mapa base tal vez como para entonces la navegación es el mismo para poder observar por ejemplo si yo quisiera por ejemplo por acá marcar esta ruta como cerrada vamos a marcar esta ruta como cerrada vamos a salvar estos datos para que la herramienta pueda pues contemplarlos dentro del análisis y vamos a irnos nuevamente al análisis de ruta y rehacer este análisis la herramienta está analizando nuevamente la situación para entender cómo pudiera solucionar esta situación y vean que en este momento lo que hace es un cambio de ruta y generarnos una nueva ruta para poder viajar desde una ubicación hacia otra ubicación verdad y pues darnos esa darnos esa digamos que esa solución de la ruta que tenemos que tomar verdad entonces de una forma bastante simple la herramienta puede pues apoyarnos en este tipo de criterios y pues obviamente asignar nuevas rutas creernos rutas óptimas o pues entender cuál es la mejor forma por ejemplo de llegar de un punto a otro pero ese es solo un tipo de análisis yo pudiera tener por ejemplo otro tipo de análisis en donde tengo el mismo evento de incendio que está sucediendo por ejemplo en esta ubicación y hacer un análisis de cuáles son los hidrantes que están más cerca para atender esa emergencia entonces yo le podía indicar que me haga por ejemplo las cinco rutas hacia los hidrantes más cercanos y este análisis precisamente lo que hace es apoyarse en la herramienta de ARGIS para optimizar cuáles son esas diferentes rutas que pudieran apoyarme a pie para poder interconectar ya sea hidrantes que estén cercanos para atender esa emergencia todo relacionado con la misma temática bueno otra aplicabilidad que pudiéramos generar también es entender cómo podemos apoyarnos por ejemplo con un área de cobertura de una estación de bomberos entonces por ejemplo a partir de la ubicación de la estación de bomberos que tenemos acá poder por ejemplo tener claro cuánto cubriría esa estación en 5 minutos 10 minutos y 15 minutos que son los datos que estamos viendo acá entonces este análisis nos permite crear áreas geográficas a través de la red vial que puedan apoyarnos para entender cuántas áreas o zonificación cubrimos a la redonda para poder dar respuesta a atención de un evento de incidente en 5 10 o 15 minutos bueno este es un pequeño ejemplo de cómo pudiéramos aplicar por ejemplo la herramienta Network Analyst junto con ArcGIS Pro para resolver situaciones que tienen que ver con incidentes de bomberos vean que con qué simpleza podemos aplicar este tipo de tecnologías para poder brindar una solución sobre esto por acá voy a mostrarles otro pequeño ejemplo que tiene que ver con la utilización de imágenes de drones en este pequeño ejemplo esto que ustedes ven acá como verde que son diferentes ubicaciones de fotos es realmente las ubicaciones de una foto voy a apagar esta información y voy a mostrar los datos del vuelo del drone este es la ruta que siguió el drone para poder volar una zona específica bueno un drone es un equipo que nos permite hacer un vuelo sobre una zona específica para capturar fotografías con las cuales posteriormente pudiéramos a nivel de la tecnología de sistemas geográficos generar productos fotogramétricos este tipo de productos nos permiten tener un mejor detalle de una zona específica como tal un mejor detalle por ejemplo de una imagen que nos permita una visualización real más detallada que por ejemplo la cartografía base que nos provee por ejemplo que si bien es buena obviamente no tiene el nivel de lo que pudiera tener la captura de datos con un drone cada una de estas ubicaciones que están acá mapeadas es la ubicación donde se hizo una toma de una foto y esa foto está pues disponible para poder digamos que ser consumida y utilizada dentro de la herramienta acá básicamente utilizamos el módulo de ArcGIS Pro junto con la herramienta en la herramienta avanzada junto con el módulo de ortomapeo para generar productos fotogramétricos para ello pues básicamente creamos una colección con todos los datos de las fotografías de el drone cada uno de esos de esas ubicaciones tiene pues la fotografía aquí está como el collage voy a decirlo dar esos términos de todas las fotografías que están pues en esa ubicación voy nuevamente a apagar por ejemplo aquí la ruta de los del vuelo del drone junto con las ubicaciones de toma y bueno ya por acá podemos ver esas ubicaciones voy a apagar por acá la la fuente de datos de las imágenes en este caso como tal la herramienta nos permite poder generar ajustes sobre la información geográfica obviamente de las ortofotos y poder crear una solución de nube de puntos que nos permita generar posteriormente los modelos de productos que requerimos en este caso por ejemplo modelos de elevación digital ortofoto o algún otro tipo de productos fotogramétricos que sean importantes para pues nosotros como resultado final la herramienta nos permite la generación por ejemplo de un modelo de elevación de terreno que puede ser ya consumido con una mayor precisión sobre una zona específica o una ortofoto como tal que obviamente nos da una definición de calidad de la zona muchísimo mejor que obviamente lo que nos daba la fotografía satelital verdad entonces este tipo de aplicabilidades son útiles para pues obviamente inspección generar nuevos productos sobre zonas estudios por ejemplo sobre zonas agrícolas o sobre zonas de producción o sobre por ejemplo áreas urbanas para poder por ejemplo generar mediciones u otro tipo digamos de características donde quiera tener una realidad más clara de lo que pudiera estar sucediendo estos son algunos de los usos que tienen las aplicabilidades tal vez como para terminar de mencionarles este módulo que estamos trabajando está utilizando la funcionalidad de el argis pro avanzado y es un pues básicamente en concordancia de que digamos nos permite apoyar esa gestión para tener un mejor entendimiento de la situación por acá voy a cargar otro escenario en donde tengo una zona en donde tengo datos de muestreo esta es una zona de una mina en donde tengo diferente información dentro de ellos muestreos químicos tengo ubicaciones de pozos también tengo muestreos de perforaciones de pozos que pues vamos a ver también dentro de la herramienta acá yo lo que quisiera básicamente es mostrarles que a partir de este tipo por ejemplo de información que si podemos consultar por ejemplo acá la información de muestreos químicos tenemos información de diferentes variables cada una de estas variables obviamente dependiendo del profesional que genere este tipo de muestreos y los laboratorios que los levantan pueden ser registradas en el sistema de información geográfica para posteriormente ser utilizadas para realizar diferentes análisis comúnmente en nuestras herramientas análisis por ejemplo de analista espacial nos permiten fácilmente generar interpolaciones obviamente los métodos de interpolación tienen que ser matemática y científicamente bien probados para determinar si apoyan la gestión de una variable como tal yo por ejemplo por acá puedo tomar esta estos puntos de muestreo seleccionar la variable que quiero utilizar por ejemplo para generar una interpolación no voy a pues cambiar ninguna de las variables que estamos trabajando en este momento y puedo decirle la herramienta que me procese esa información para generarme una nueva una nueva capa de información de variable continua que me permita entender mejor cómo está representando esa variable en toda el área geográfica de esta mina y que pueda pues tomar decisiones a partir de eso esto normalmente lo trabajamos con la herramienta de análisis espacial que nos permite generar este tipo de análisis sobre territorios bueno y por ejemplo dentro de otras cosas el ArcGIS Pro nos permite una visualización también en tercera dimensión de en este caso por ejemplo las perforaciones entonces vean cómo la representación geográfica en tercera dimensión de ArcGIS Pro nos permite tener un mejor entendimiento de por ejemplo cuáles este es un obviamente un muestreo perforación donde se encuentran hallazgos de diferentes materiales en un pozo esta información que estoy viendo en tercera dimensión acá acá la puedo ver como un reporte impreso que ya posteriormente puede ser consumido o entregado a una gerencia donde aquí por ejemplo para este componente químico por ejemplo encuentro lo encuentro mayor densidad en estas profundidades entonces cada uno de ellos representado de la forma en que pues yo quisiera tomar o tomar decisiones respecto a ese tipo digamos de análisis y funcionalidades como bien lo estaban viendo la representación en 3D es algo fundamental en ArcGIS Pro y que nos provee la herramienta de una forma simple podemos ver por ejemplo el área de un embalse podemos navegar por ejemplo sobre las diferentes realidades ver una zona específica o acercarme a otra y pues tener una visualización bastante realista incluso con modo espejo sobre una zona determinada y poder tomar decisiones con bastante simplicidad yo podría ir aquí por ejemplo también generar diferentes análisis ArcGIS Pro tiene herramientas listas para ser utilizadas en donde el usuario puede fácilmente crear análisis sobre una zona yo pudiera por ejemplo crear un análisis de ViewShade un análisis ViewShade es un análisis que nos permite a partir de una ubicación o varias ubicaciones determinadas por ejemplo yo pudiera mapear una ubicación acá en esta localidad diciendo que aquí puedo por ejemplo quiero poner una ubicación de una torre por ejemplo de radiocomunicación y quisiera por ejemplo a partir de esa ubicación ahí está la ubicación está pequeñita pero ahí se ve a partir de esa ubicación que yo puse por ahí poder entender cuáles son áreas de línea vista que me cubre esa zona entonces con un análisis de este tipo la herramienta puede generarnos esa zona en donde me indica todo eso lo que está en naranja está línea vista en esa ubicación de la que usted le estimó para esa torre de transmisión por ejemplo entonces todo eso es una zona que cubre este tipo de análisis ESRI los tiene para que los usuarios puedan tomar decisiones a partir por ejemplo de análisis 3D esto utilizando por ejemplo la herramienta de 3D análisis en 3D que nos provee ESRI acá vamos a ver la utilización de una herramienta que viene integrado con la herramienta Image Analyst de ArcGIS Pro que nos permite manejar algo bien interesante en este caso la ubicación digamos del momento de lo que estamos observando a través de un drone entonces aquí pueden ver como el drone comienza a operar y comienza a trabajar y pues ya nos permite ver una zona determinada como tal y vean que el drone nos permite ver esa zona determinada acercarnos alejarnos y con respecto el drone va moviéndose podemos irlo viendo en la vista de mapa como se va pues moviendo también verdad y nos va mostrando las diferentes zonas geográficas yo puedo adelantar atrasar la zona en que el drone está trabajando puedo fácilmente alejarme o acercarme a una zona determinada de hecho por ejemplo acá donde estamos trabajando yo puedo por ejemplo parar esta zona determinada o irme a una zona específica determinada y mapear ciertos elementos verdad yo pudiera por ejemplo que se yo de pronto estar en esta zona en donde en donde estoy en donde estoy actualmente y si quisiera mapear información puedo mapear información tanto en la herramienta aquí gráfica como en la herramienta donde me está mostrando la imagen del drone y puedo por ejemplo manejar esas ediciones de forma que la herramienta nos permita mostrar esa información de esas áreas entonces yo pudiera por ejemplo acá delimitar por ejemplo esta zona y una vez que yo delimito esta zona acá vean que la zona también se me delimita acá en la ubicación en la ortofoto entonces puedo ver ambas zonas mapeadas de forma que pueda digamos tener la claridad de lo que digitalice acá como se me puede visualizar en la vista de mapa entonces vean que interesante puedo digitalizar en la imagen de video del drone para que se me quede digitalizado en el mapa la información de la cobertura o la zona que estoy visualizando esta herramienta se llama full motion video y permite digamos con facilidad integrar vuelos de drones que tengan metadatos de ubicación geográfica este es un ejemplo que quisiera pues mostrarles que tiene que ver más con información de análisis de deep learning y acá algo algo importante de de este tipo de análisis de deep learning es que estamos utilizando las diferentes herramientas que tiene actualmente argis y que nos permiten básicamente entrenar modelos para poder hacer detección de objetos eso trabajando específicamente con el módulo de image analysis y con imágenes con qué tipo de imágenes bueno muchos de nuestros clientes trabajan con diferentes tipos de imágenes acá pues voy a apagar los datos para que ustedes puedan entender cuál fue el proceso que se realizó el proceso realizado acá fue trabajar con esta ortofoto esta ortofoto nos provee una cobertura sobre una zona de piña verdad de plantación de piña en donde tenemos obviamente una plantación pues bastante homogénea la idea precisamente de esta utilización es que se puedan contar o tener una estimación aproximada de la cantidad de coronas de piña que están acá para eso el proceso lo que hace es lo que hacemos es generar un muestreo sobre diferentes zonas en la imagen que nos permitan entrenar un modelo de detección automática entonces sobre todas estas zonas hicimos una captura esta captura está hecha de forma que podamos centrar la ubicación de la corona y tomar en consideración diferentes muestras de formaciones de coronas que posteriormente la herramienta pueda transformar a través de modelos de inteligencia artificial y crearme un modelo que pueda utilizar después con las operaciones de detección de objetos como esta que yo puedo utilizar el geoprocesamiento para procesar el raster de piña y a partir del modelo que tengo entrenado poder generar un conteo final bueno una vez que la herramienta es procesada que no vamos a ponerla acá porque la herramienta pues si dura bastante tiempo procesando podemos obtener un resultado final el resultado final que obtenemos precisamente es ese conteo de piñas entonces como ustedes pueden verlo acá esto es una aproximación al conteo obviamente queremos que sea una aproximación lo más realista posible hacia la realidad de lo que de lo que buscamos verdad que son todos los elementos digamos que queremos trabajar en este caso podemos abrir la tabla atributos para tener un conteo general de los elementos verdad que que han sido contados que en este caso son 67.529 elementos diferentes sobre la plantación de piña bueno también quisiera mostrarles algunos otros ejemplos para que ustedes puedan tener una idea de las funcionalidades geográficas con las herramientas de ESRI uno de ellos tiene que ver por ejemplo con ARGIS Hub ESRI nos tiene o permite la posibilidad de crear hubs los hubs son portales geográficos que son administradores de contenido gráfico web que nos permite fácilmente montar este tipo de portales por ejemplo este es un portal que nosotros montamos para la situación de coronavirus en donde viene ese eslogan quédate en casa pues podemos agregar diferentes banners información numérica por ejemplo que se va refrescando en forma automática de la evolución de los casos podemos tener incrustados tableros que nos muestren la situación real de por ejemplo la emergencia de coronavirus y que pues por ejemplo podamos tener toda una información descriptiva que podamos tener diferentes categorías de aplicaciones o que podamos tener por ejemplo una descripción gráfica de por ejemplo qué acciones prevenir cómo prevenir lo que acciones tenemos que seguir verdad esto es como para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo una herramienta como Argesco puede apoyarnos dentro del flujo de trabajo de información que queramos darle al público en general por último vamos a terminar dentro de poco para hacer una sesión de preguntas quiero mostrarles dos pequeños ejemplos hechos este caso por ejemplo estos son de la Universidad Central de Venezuela en donde han utilizado las herramientas espaciales para mapear por ejemplo los campus universitarios por ejemplo acá tienen mapeados los campus universitarios tienen las diferentes zonas como parqueos salas anfiteatros bibliotecas cada una de ellas mapeadas con su información descripción pisos área en metros cuadrados fotografías que le permite tener a la universidad una referencia bastante clara y geográfica de cómo está distribuida su infraestructura e incluso podemos tener una vista guiada hacia diferentes elementos también de la infraestructura como tal que nos permitan tener una mejor visualización de las zonas bueno esta visualización también podemos tenerla en 3D y puede apoyarnos de una mejor forma pudiera ser un proyecto bastante interesante universitario para poder realizarlo una vista guiada hacia el campus también en 3D en donde podemos tener una vista bastante real de la distribución geográfica que tiene el campus bueno yo quisiera pues dejar la charla hasta acá y pues dedicar el resto de los minutos que nos restan para consultas que podamos tener muchísimas gracias a don Sergio y a don David por la exposición justamente vamos a abrir el espacio para consultas recordamos que pueden anotarlas en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra tenemos una consulta de Luis Guillermo Vargas que parece que ya se tuvo que retirar pero igual vamos a hacer la consulta para que quede en la grabación él pueda acceder a la respuesta después nos indica que quería preguntar sobre las limitaciones de uso de las licencias educacionales para qué se pueden usar o para qué no a ver si gusta yo le puedo dar la respuesta a don Luis Guillermo efectivamente las licencias educacionales se pueden usar para enseñanza para investigación y también para administración dentro del campus entonces por ejemplo un profesor lo puede usar como una herramienta de enseñanza un estudiante lo puede utilizar también como herramienta de aprendizaje para proyectos de investigación universitario y se puede usar también este tipo de licencias lo que no está permitido por ejemplo es que alguien por ponerles un ejemplo haga una consultoría y cobre servicios por esa consultoría usando un tipo de licencia que está destinada para uso educativo básicamente esos son los alcances Muchísimas gracias don David tenemos dos manos levantadas vamos a ir cediendo el orden de la palabra en el orden en que levantaron la mano don Ricardo Villalón ya tiene permiso para activar su micrófono y su cámara para que haga la consulta adelante Hola buenos días ¿me escuchan? sí señor ok gracias tal vez me presento porque yo no soy del área de la temática mi nombre es Ricardo Villalón soy profesor de la escuela de computación no uso las aplicaciones porque soy informático en otro área pero soy la persona que actualmente maneja la nube académica de la universidad en este momento nosotros tenemos instalado con la coordinación del centro de informática las aplicaciones por lo menos lo que es ARGIS digamos y aplicaciones derivadas yo ahorita no tengo claro pero es un tema además de claridad a nivel de información de que es todo lo que tengo montado pero digamos que hay una buena cantidad de cosas ahí el punto es que nosotros tenemos identificado hoy día como cuatro perfiles de formas de usar aplicaciones y lo que tenemos de estas aplicaciones de ustedes básicamente voy a hablar de ARGIS que es como lo que tengo en mi cabeza solo estamos usando una de esas formas entonces yo quisiera consultarles si digamos contándole cómo son los otros tres perfiles si le podríamos sacar más provecho a la infraestructura de software que ustedes nos proveen el primer perfil que tenemos que es como estamos usando la aplicación es que nosotros tenemos máquinas dinámicas son máquinas que los estudiantes reservan por horas la máquina se construye y se destruye antes y después de la reservación entonces digamos que el estudiante siempre entra con una máquina nueva así como recién instalada la manera en que ponemos a funcionar las licencias es que con con Jair y con Helen tenemos un servidor de licencias entonces cuando la máquina se activa y la persona abre la aplicación digamos que el software se conecta al servidor de licencias y ahí va descontando y esa es la única versión que tenemos ahorita funcionando pero digamos para los efectos prácticos está bien ¿qué es lo que pasa? que tenemos otras tres versiones la segunda versión de que podríamos usar creo que se revuelve un poquito con tal vez con la licencia nominal ahí ustedes me aclaran y es que nosotros quisiéramos por ejemplo poder personalizar qué es lo que pasa con la licencia nominal ¿verdad? el uso de los sistemas lo que pasa es que cuando las máquinas son dinámicas y voy a contar la experiencia que he tenido pero con otros fabricantes de software es que donde la máquina se pierde para usar algo como un registro personal hay que volver a registrarse y entonces digamos que ya deja de ser útil que una máquina que un estudiante va a usar por tres cuatro horas tenga que pasar por un proceso de registro porque además ya como que se registró al sitio que normalmente son un sitio web y cosas de esas entonces no camina digamos que lo use hoy y bueno digamos que fue la primera vez me registré pero la máquina se va a perder la próxima va nueva y entonces lo ideal sería por ejemplo si entonces yo lo que hago es como una especie de login aunque la máquina no conoce nada ajá y entonces tenemos ese proceso de personalización nosotros en la plataforma tenemos la capacidad de generar información persistente de manera que si la máquina se borra cosas en el perfil de la máquina puedan guardarse por ahí para que cuando la persona vuelve el Windows carga el perfil del usuario entonces se junta es como los datos del usuario por un lado la máquina por el otro se juntan y el usuario ve como si tuviera una máquina persistente aunque no lo sea entonces lo que pasa es que ese nivel de personalización o sea para verlo como si fuera la máquina mía que no se muere nunca nosotros necesitamos apoyo del fabricante si eso existiera y si lo queremos hacer porque es improbable que digamos que si nos ponemos como decir como dicen a batear a ver qué es lo que hay que guardar en la información persistente y ver si funciona digamos que ese perfil requiere digamos de apoyo del fabricante entonces ese es como el segundo perfil si yo podría tener una personalización pensando en máquinas dinámicas y me parece que tiene relación con las licencias nominales digamos ahí como para dejar eso de aplicando digamos de una posible opción porque entonces sería bonito ¿verdad? le sacamos el pudecho a la nube recordemos que con la nube la gente puede acceder desde las casas entonces el tema un poco de esa movilidad funciona ¿verdad? pero además estaría personalizado vamos pensando en la licencia nominal y sacarle provecho a esa personalización el segundo el tercer perfil perdón me parece que es el que es más como como la versión de lo que uno ve como que es una nube hoy día que es nosotros podríamos tener si las aplicaciones corresponden y aquí me disculpo con los otros compañeros que están en la presentación porque yo desconozco los productos solo se hablar de arquitecturas entonces por ejemplo que hubiera una aplicación en que tiene sentido que haya un servidor principal ese lo podríamos tener en la nube y que tuviéramos o máquinas de las dinámicas o incluso los teléfonos de las personas conectándose a través de la nube a ese servidor para sacarle provecho ¿verdad? a ese perfil hoy día lo estamos haciendo con otros cursos o sea le damos al profesor del curso un servidor y resulta que los estudiantes lo que tienen son máquinas volátiles con una aplicación cliente que cuando necesita conectarse se conecta y entonces ahí la persistencia de datos está en ese servidor y entonces hay pues trabajo colaborativo o simplemente porque el profesor tiene un punto centralizado para hacer revisión de trabajos del lado del server y ese tipo de cosas la plataforma de la nube se puede configurar en casi que todos los dispositivos que tenemos hoy día ¿verdad? soporta digamos conexión con Windows Mac Linux y Android ¿ok? funciona incluso con teléfonos o sea yo le he enseñado a algunas personas hasta un Windows se puede ver corriendo un teléfono celular claro es inmanejable porque se sale todo muy chiquitico pero se puede me explico ese es el nivel entonces si ya nos vamos a una tableta por ejemplo es totalmente usable ¿ok? entonces ese es el tercer perfil el de el de un servidor y máquinas digamos dinámicas satélites ahí dando vueltas si es que hubiera aplicaciones que tienen sentido para la universidad que se pueden usar así y el último perfil es tal vez el que es un poquito más técnico que es tenemos casos donde a los estudiantes se les da el servidor ya no están del lado del cliente sino que están del lado del servidor y entonces tenemos escenarios desde hasta un servidor por cliente o servidor por grupitos de trabajo entonces nosotros le creamos un pool de servidores al docente porque la aplicación da para para que en el curso aprendan a usar lo que está del lado del server y entonces el profesor tiene la capacidad de asignar a los a los estudiantes de los grupitos digamos el profesor los maneja ahí y entonces el fin es quienes accesan cada uno de los servidores y entonces esa yo pienso que es el perfil como un poquito más más técnico de los cuatro pero si lo ven de cuatro posibles formas de uso realmente estamos usando la más digamos la que es la más simple pero yo pienso que deberíamos intentar sacar un mayor creo que serán mis minutos sí qué tal buen día cómo está Ricardo un gusto verá que nos conocemos sí sí claro sí sí no somos somos de un tiempo de un tiempo de generación sí yo decía yo decía me suena esa cariño vos te graduaste de licenciado y yo de bachiller en su momento ok ok sí para responderte las consultas sí 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 es posible trabajar digamos tal vez en este pequeño espacio de esta charla resolver todas esas temáticas de arquitectura obviamente no es posible porque digamos que requiere como una sesión pero sí es posible apoyarte y apoyarles en otras formas de arquitectura en que pudiera sacarse uso tomando en cuenta las infraestructuras computacionales que pueda tener la universidad y sacarles mayor aprovechamiento comenzando de atrás para adelante la cuarta que 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 ejemplificaste muy bien esa esa cuarta arquitectura es es muy posible implementarla de hecho tiene mucho sentido en laboratorios donde ya el uso o cursos donde el uso de la tecnología geográfica digamos que ya es muy fuerte o por ejemplo en áreas de investigación digamos háblese digamos de de usuarios que ya puedan utilizarlo muy fuertemente geográficamente verdad de hecho hay áreas en la UCR que utilizan muy fuertemente ya esa 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 digamos que ese concepto uno de ellos por ejemplo para mencionarlo la NAME por ejemplo entonces en ellos ese tipo de concepto pudiera tener mucho sentido y y si es posible implementarlo y si es posible manejar modelos con imágenes y y poderlas procesar para que se levanten en cuestión de 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 segundos y ese tipo de cosas sobre el modelo satelital también es posible es posible montar la la universidad tiene licenciamiento digamos que de infraestructura para poder montar piezas de serpidor y poder montar bajo una arquitectura diferentes tipos de servicios y proveer desde una arquitectura de servicios geográficos como un PAS digamos como una plataforma como servicio y poder crear una plataforma como servicio a partir de datos que pueda recopilar diferentes unidades para que puedan ser de apoyo a la universidad digo la universidad trabaja mucho en investigación entonces de pronto se puede generar información geográfica que pueda ser de reuso a otras áreas institucionales digamos pongo por ejemplo por ejemplo se puede generar sobre las zonas universitarias o áreas campos universitarios cosas como que puedan ser de uso a otras áreas como modelos de elevación digital digamos para muchas unidades académicas es útil poder generar perfiles poder generar curvas de nivel que son datos geográficos que se derivan que son muy importantes para muchas cosas para unidades administrativas académicas etcétera entonces todos esos datos pueden generarse como como puede ser como servicio o como paz para que puedan digamos proveer servicios a través de las licencias que ya se tienen ese es ese es un posible uso el primer escenario que mencionaste no estoy tan claro pero es un escenario que podría tal vez David apoyarnos con el área soporte técnico nuestra para poder determinar si es posible guardar los perfiles para que cuando se recupera una máquina por un estudiante pueda de pronto cargarse un archivo rápidamente que pueda procesar el perfil y le quede por lo menos el perfil de la máquina como estaba verdad si tal vez ahí te dejo porque nosotros hemos investigado la Microsoft tiene digamos en el caso de máquinas Windows que es donde posiblemente se pueda una cosa que se llama UEV User Environment Virtualization yo no tengo muy claro qué tan estándar sea eso si lo hicieron como para para personalizar nada más el escritorio y el idioma y las cositas básicas de la máquina o si UEV da para por ejemplo que aplicaciones como las de Argus resulta que les hagan provecho porque si la respuesta fuera que sí yo pienso que la salida va por ahí ok porque entonces se hace lo que es digamos con un controlador de dominio identificas al usuario y con UEV guardas la información entonces si las aplicaciones de Argus estuvieran integradas como a esas cosillas es probable esos temas como esos que son tan técnicos es algo que a nivel de soporte técnico nosotros podemos canalizar perfectamente y podemos apoyar y la universidad con el como es con el licenciamiento institucional que tiene educativo también goza de soporte técnico para poder canalizarlo entonces podemos canalizarlo ya sea directamente o a través David nos puede apoyar para canalizar ese tipo de consultas Sí, gracias y realmente ahí les dejo la inquietud porque digamos yo estoy abierto en el momento en que se sepa que algo de eso se puede hacer incluso pues aprovechar que yo sé que hay docentes acá digamos que son como los interesados directos ya sea a través del centro o me contactan y hacemos el equipillo para hacer la implementación Bien Muchísimas gracias don Ricardo tenemos también una consulta de doña Libiet Camboa si gusta puede activar su micrófono Sí gracias buenos días primero que todo darles un agradecimiento por la charla que ha sido muy productiva y muy bonita muy interesante por lo práctica que ha sido muchas gracias a don David por habernos contactado y bueno a Sergio también el agradecimiento respectivo yo soy profesora de la sede del Atlántico y tenemos ahorita un curso de administración de base de datos y por lo tanto el tema es muy apropiado en este momento para el curso hay conectados ahorita 16 estudiantes de ese curso y estoy segura de que le han sacado bastante provecho a la charla quería pedirles que si nos podían mostrar un poco la vista de los datos de la estructura de una base de datos en una aplicación como la que mostró Sergio para tener esa otra parte digamos no solo la parte gráfica de la aplicación sino más bien ver cómo está a nivel de la base de datos las tablas que tienen los niveles los layers y todo esto para llevarnos como más integrado esa generalidad de lo que hace el producto y muchas gracias nuevamente por la charla claro muchas gracias por la consulta es muy apropiada para obviamente para ver la estructura geográfica de una base de datos y poder digamos trabajar digamos con la base de datos como tal digamos requerimos más tiempo que tal vez solamente la charla yo creo que podríamos en algún momento es apoyarle tal vez en alguna gestión en su clase para poder ver el tema de una forma más más puntual verdad nosotros la información geográfica la podemos almacenar en bases de datos diferentes verdad motores de bases de datos puede ser desde PostgreSQL Oracle verdad entonces tenemos un modelo que se llama Geo Database que es un modelo que convive en cualquiera de esas bases de datos solo para mostrarle algo muy rápido yo por acá acabo de cargar el el Management Studio de SQL Server que nos permite ver las estructuras internas digamos de de campos y datos que almacenan para hacerle muy muy directo en este sentido normalmente ESRI trata de simplificar mucho la administración geográfica para los usuarios porque hoy en día digamos a pesar de que es sugerido tener un administrador de bases de datos cuando se tiene una base de datos corporativa geográfica la administración del modelo Geo Database está muy simplificado de forma que las herramientas administrativas permitan darle un mantenimiento fácil y bastante desatendido sin embargo es posible usar las estructuras existentes para hacer otro tipo de cosas normalmente las bases de datos geográficas tipo Geo Database se utilizan a nivel del motor con otro tipo digamos de tecnologías como procedimientos almacenados triggers u otro vistas digamos vistas hacia otras bases de datos para poder integrar información entonces ahí es para o traer información de otras bases de datos hacia la Geo Database o llevar información de la Geo Database hacia otras bases de datos el otro tema que se puede ahondar un poquito también dentro de este tipo de bases de datos es la forma de almacenamiento de la geometría es reutiliza un modelo que se llama dependiendo de cada motor se llama en este caso en SQL Server se llama ST entonces ese modelo binario de almacenamiento permite almacenar datos dentro de las estructuras en forma binaria y tiene digamos algunas otras características que pudieran digamos también trabajarse desde el punto de vista de base de datos geográfica pero normalmente la estructura de base de datos geográfica de ESRI el Geo Database está hecho para ser consumido por sus productos y sus soluciones ¿verdad? dentro de la plataforma entonces acá pues las estructuras las vamos a ver como tablas ¿verdad? vamos a ver la información como columnas y aquí vamos a tener por ejemplo la información geográfica como por ejemplo en este caso la geometría ¿verdad? como un almacenamiento ¿verdad? geométrico digamos un tipo de datos ya específico que ESRI ya sea reutiliza utilizando por ejemplo los tipos de datos que trae el motor como el caso de SQL que este está usando Geometry ¿verdad? o crea su propio y utiliza su propio por ejemplo como en Oracle que utilizamos ya sea Oracle Spatial o utilizamos la geometría de ESRI que se llama Spatial ST muchas gracias es un tema es un tema mucho más técnico pero sí que tal vez se puede abordar en algún momento de alguna otra forma con ustedes muchísimas gracias don Sergio la siguiente consulta es ¿cómo haría para obtener una licencia para ArcGIS online para utilizar la herramienta Story Maps la estoy requiriendo para desarrollar la tesis de licenciatura en ingeniería civil para realizar mapas interactivos sí tal vez ahí sería importante destacar que dentro del licenciamiento educacional la UCR tiene derecho a 10 sitios de ArcGIS online la mayoría ya están activos de hecho Helen Cubero el centro de informáticas administradora de los sitios de ArcGIS online y por medio de Helen se podría hacer la solicitud para crear un usuario que le permita realizar esas labores a don Nicolás no sé si Helen quiere agregar algo más Helen o Jairo tal vez para apoyar sí efectivamente Helen está como administradora tengo entendido que quedan dos o tres espacios y eventualmente si alguna de las escuelas porque se asignan por por escuela o por facultad requiere hacer uso de una instancia de estas puede enviar un correo a Helen.cubero arrobaucr.c.ucr y entonces ahí nos ponemos de acuerdo para hacer la implementación perfecto muchísimas gracias tenemos la mano levantada don Luis Guillermo Vargas don Luis Guillermo ya tiene permiso para activar su micrófono puede hacer su consulta muchas gracias muchas gracias este bueno yo hice una consulta antes de tenía un compromiso a las 10 entonces salí rápido y me volví a conectar a ver si estaban entonces vi que si estaban y quiero hacerla de nuevo no sé si ya la habían respondido pero digamos en realidad mi pregunta era yo trabajo en el ANAME tenemos bastante uso ya ahí conozco a Sergio nos hemos reunido ahí en algunas ocasiones la pregunta era más que todo relacionada con que si se puede hacer venta de servicios digamos como vínculo externo que algunas unidades tienen digamos aquí en la universidad con productos de licenciamiento educacional por ejemplo digamos hacer un visor para una entidad pública como puede ser Incofer Conavi Mob que tenga alguna algún vínculo externo digamos algún algún pago o alguna algo por el estilo entonces esa era mi consulta inicial digamos si eso era posible con esta licencia o si en ese modelo o digamos el otro modelo es si digamos por labores normales de la universidad se hace un apoyo a alguna entidad externa a la U haciéndole alguna aplicación que no que no sea de uso digamos que sea nada más como visualización se puede hacer se puede hacer uso de esta misma licencia educacional y tal vez para ampliarle la la respuesta anterior en general el licenciamiento es para uso educativo se puede usar para educación para para investigación también y también para uso interno dentro del campus los usos lucrativos digamos de licenciamiento no están contemplados se pueden dar servicios para que no tengan ningún fin de lucro ¿verdad? usando el licenciamiento pero no para vender servicios digamos que si tenga un ingreso comercial se pueden dar combinaciones ¿verdad? puede ser que algunas unidades puedan tener sus licencias comerciales para otros fines ¿verdad? y usar licencias educativas cuando cuando es para para ese uso no sé más bien por ahí está Luis González también no sé si Luis quiera agregar algo al tema Luis no sé si todavía lo tenemos por ahí pero básicamente en general esas son las condiciones ¿verdad? básicamente es para uso educativo y no se contempla digamos el uso comercial digamos de las licencias digamos una dar un resultado una investigación o una serie de investigaciones eso se considera uso educativo sí habría que ver ya el caso específico ¿verdad? pero probablemente si es para para investigación el uso está permitido ya si si se va a hacer una consultoría de venta de servicios ya probablemente excede las las condiciones del licenciamiento bueno muchas gracias con mucho gusto muchas gracias don Luis tenemos otra consulta buenos días existe un listado de las aplicaciones componentes y versiones que posee la UCR adicionalmente en el licenciamiento institucional educativo está incluido el acceso y uso de los API para developers tal vez Helen nos puede ayudar con esta consulta perdón perdón ¿me podría repetir lo último por favor? sí claro existe un listado de las aplicaciones componentes y versiones que posee la UCR adicionalmente en el licenciamiento institucional educativo está incluido el acceso y uso de los API para developers sí si existe un listado de esas aplicaciones y de sus componentes nosotros generalmente ponemos en el sitio de software .ucr .ac.ucr solo las aplicaciones que normalmente Geotecnologías nos recomienda poner para los estudiantes para que no vayan a activar todos los complementos y que esto les vaya a generar problemas de rendimiento en los equipos pero si existen otras aplicaciones adicionales que podrían consultarnos ya sea por correo o tiquete por el sistema de solicitudes y averías del centro de informática lo pueden generar nosotros lo verificamos si hay algún otro componente alguna otra aplicación que no está en la lista pues podemos realizar la consulta de geotecnologías o brindarle los códigos de activación en caso de que sí esté incluido en el licenciamiento que tiene la Universidad de Costa Rica por medio de la SIC perfecto muchísimas gracias Helen creo que esa era la última consulta que teníamos reiterar el agradecimiento a don Sergio y don David por sacar este espacio y por toda la información que nos compartieron y muchísimas gracias también a las personas asistentes que nos acompañaron durante la mañana esperamos que esta información haya sido de muchísimo beneficio para ustedes y en caso de dudas o consultas pueden comunicarse con nosotros en el centro de informática y nosotros podemos canalizar las consultas con los compañeros de geotecnologías muchísimas gracias nuevamente y que tengan un excelente día hasta luego muchas gracias a todos gracias a todos que estemos ya en paz y buen día muchas gracias por la participación gracias